Dominicanos, hagamos que nuestra Navidad sea segura para todos. Desde ya se pone en funcionamiento el Pacto por la Vida, un dispositivo de seguridad vial que preparamos y desarrollamos todas las instituciones del Estado para garantizar tu seguridad en las carreteras y en las vías de la República Dominicana. Nuevamente le hacemos un llamado a la prudencia, a tomar decisiones conscientes para que esta temporada solo sea de celebración junto a tus seres queridos. Si vas a manejar, usa el cinturón de seguridad. Si vas en el motor, siempre utiliza el casco. No utilices el celular mientras conduzcas ni lo hagas bajo los efectos del alcohol. Respeta los límites de velocidad y recuerda siempre cuidar al peatón. Únete a este Pacto por la Vida porque juntos, Dominicana se mueve mejor. Gracias.